En Café con Voz te recordamos 5 hechos que marcaron agenda en 2023 en Nicaragua. 1. Destierro de 222 secuestrados políticos y desnacionalización de 94 opositores. El 9 de febrero, la dictadura desterró a 222 secuestrados políticos en un avión rumbo a Estados Unidos. La mayor parte de ellos fueron apresados en el contexto de la farsa electoral de 2021, cuando la dictadura eliminó a toda la oposición a través de cárcel y exilio. Posterior a la partida del avión, la dictadura ordenó al Tribunal de Apelaciones de Managua que leyera la sentencia en la que se decía que los opositores, al ser condenados por traición a la patria, perderían su nacionalidad. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación. Establecidos en el arreglamento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América. Además, reformó la constitución política para establecer la pérdida de la nacionalidad, todo esto aplicado de forma retroactiva. Seis días después, el 15 de febrero, el régimen de Daniel Ortega anunció que otro grupo de 94 nicaragüenses acusados de cometer traición a la patria habían sido despojados de su nacionalidad y todos sus bienes. Entre el grupo de estos nuevos desnacionalizados se encontraban varios periodistas, entre ellos el director de Café con Voz Luis Galeano y de Artículo 66 Álvaro Navarro, así como el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Más represión contra la Iglesia Católica El 2023 también estuvo cargado de más represión contra la Iglesia Católica de Nicaragua. El 12 de marzo, la dictadura rompió relaciones con el Vaticano, luego que el Papa Francisco asegurara que el régimen sandinista es una dictadura guaranga. En todo el año, la dictadura prohibió las procesiones de Semana Santa y arrestó a quienes se la desafiaron saliendo a las calles, incluyendo al periodista Víctor Ticay en Nandaime. El 18 de octubre, la dictadura desterró a 12 sacerdotes que mantenía secuestrados rumbo al Vaticano. El 21 de diciembre, la dictadura secuestró al obispo de la diócesis de Suna, Monseñor Isidoro Mora, convirtiéndose en el segundo obispo tras las rejas. Gracias a Dios por este momento que nos regala. Quisiera expresarle el saludo de la conferencia episcopal. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando, orando por el caminar de cada uno de ustedes. Estamos unidos en oración, en comunión, en fe, en amor, en ternura. Y en diciembre desató una feroz cacería contra los sacerdotes y hasta el cierre de esta edición mantiene a 13 sacerdotes y a 12 seminaristas secuestrados. La confiscación de la UCA y el Incae. El pasado 10 de agosto, la dictadura congeló las cuentas de la Universidad Centroamericana UCA y siete días después la confiscó, tomando posesión de sus instalaciones y convirtiéndola en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. La nueva universidad dio varios traspiés al no definir su modelo de negocios, asegurando primero que sería gratuita, luego que cobraría aranceles y finalmente determinó que se aportaría una cuota semestral. Desde el momento en que se creó, se anunció que la universidad sería gratuita, en el sentido que uno va a estar pagando aranceles. Lo que hace es un aporte, como se hace en todas las universidades nacionales. Ese aporte es histórico. Ha pasado por muchos años. Rector, ¿cómo se financiará la universidad? Porque 200 córdobas por semestre, obviamente, es algo simbólico. Es algo simbólico, es algo simbólico en lo que la persona normal, común, la de autobús, la del mercado, tiene acceso para poder ingresar a la universidad. Esa es una gran diferencia, una de las grandes diferencias que hay, lo que hace que se modifique también la población estudiantil a ingresar a la universidad. El próximo año, él va a pagar por semestre igual, 200 córdobas. Sí. Así como el que va de nuevo ingreso. Sí, y el Estado financia el costo del desarrollo de las actividades académicas administrativas. El 25 de septiembre también confiscó el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, un prestigioso instituto de estudios superiores. Acercamiento con China. El pasado 20 de diciembre, la dictadura acordó elevar a nivel de asociación estratégica sus relaciones con China, que a su vez rechazó las injerencias extranjeras en Nicaragua, según una declaración conjunta divulgada en medios oficialistas. El dictador chino Xi Jinping conversó por teléfono con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega para evaluar los intercambios binacionales tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2021. Y en una noticia positiva, el 27 de noviembre, la nicaragüense Cheney Palacios se coronó como Miss Universo, convirtiéndose en la primera vez que Nicaragua y Centroamérica consigue el título. Sin embargo, la reacción de la dictadura fue más represión contra quienes se manifestaron a favor del triunfo de Palacios, a quien inicialmente le habían negado el retorno al país, aunque posteriormente revocaron esa decisión. No obstante, mantiene bajo secuestro a Martín Arguello, esposo de la directora de la franquicia Miss Nicaragua, Karen Celeberti, y al hijo de ambos, Bernardo Arguello Celeberti, ambos son acusados de traición a la patria. ¿Qué mensaje le das a todo tu pueblo nicaragüense? Nicaragua, la primera universal, si se pudo, si la patria es pequeña, uno grande la sueña, como lo dijo Rubén Darío, un poeta nicaragüense. Hicimos historia, gracias a todos por su apoyo, por su amor. Cuando un pueblo se une, no hay nada que lo pare, gracias. Vamos a trabajar arduamente para que aún más conozcan a nuestra bella patria, nuestra hermosa tierra de lagos y volcanes. Los amo. ¿Cuáles otros hechos agregarías vos como más relevantes en 2023? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del Saborcito de Estar Informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Gracias por no rendirse. Gracias por nuestro canal. Gracias. Gracias.